Next Mood Producciones presenta al artista mexicano con más soldados, Carlos Rivera, en Cancún. Carlos Rivera, viernes ocho de marzo, Plaza de Toros de Cancún, venta de boletos en Superboletos, en Taquilla de la Plaza, y en puntos cercanos a ti. Que lo nuestro se quede nuestro. Vivirás emociones con Carlos Rivera en Cancún.